Hola gente, mi nombre es Luis Díaz, soy del Bronx y les voy a interpretar en esta tarde la canción La Locura Automática, aquí en Mi Gente, My People. No castigues este pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor, sabes que te hablo con toda sinceridad. No recuerdas los momentos de pasión, el vivir por una sola razón, en el pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Hoy recuerdo el día en que te conocí, te convertiste en la luz de mi vivir. Y te lo juro, eso nunca cambiará. Si volvieras a pensar lo que pasó, si le dieras otro chance a nuestro amor. Yo te daría de todo mi corazón, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Es para mí la locura automática. 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 Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, estaré hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática.